Ella tan ágil, tú tan frágil, jugando por el piso Con un hechizo, por el cuello te va mordiendo Y te va uniendo en su erotismo Y se ve por la disco bailándole Sola, vive lento, el Nembo, el Faulades Controla, arregla un corto, el piso, el champán En la consola, y en la controla Cuando se acalura Y se va y transpira, y te muerde por el cuello como va a esperar Ella es la nena de torio, una títera Que le sabe la boca loca por lo que espera Que en mi capura se pone asina Asina, asina, se pone asina Asina, una títera Se pone asina, 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 se pone asina